Qué gusto, bienvenidos a la Información Deportiva. Un embargo por 240 millones de pesos de la unidad de gestión de parafiscales por el no pago de riesgos profesionales y pensiones, llegó a Deportivo Pasto en las últimas horas. El uruguayo Claudio Rivero está motivado porque tiene la primera opción para ser titular para enfrentar al Deportes Tolima. Sí, Deportes Tolima, hoy día juega a las 4 de la tarde y lo vamos a mirar. Viene poniéndose al día con los partidos y bueno, nosotros si queremos aspirar a algo y soñar con la clasificación vamos a tener que salir con todo, con lo que el profe Tiche elija y ganar. Rivero considera que rival llega con varios partidos encima, sin embargo no es óbice para que realicen una buena presentación. El tema va a pasar plenamente por cómo estemos nosotros, no nos importa cómo venga Tolima, nosotros tenemos que salir convencidos que si queremos aspirar a clasificar tenemos que ganarle a Tolima el día domingo acá, entonces se está trabajando mucho lo que es la parte de la cabeza, de salir con todo y bueno, como te repito, a los que elija el profe decíale lo mejor y si uno está dentro de eso de los que elija, con todo, porque la verdad que es una oportunidad linda de acercarse a un sueño que está al alcance. Además, el uruguayo piensa que se deben rematar con triunfos los partidos que hay de local y buscar tres puntos como visitante. Cada partido es una historia diferente, pero pasa porque estos tres de local que no quedan rematarlo con todo, darlo y bueno, después ir a luchar tanto con la equidad como con Cúcuta, pero los tres de arranque hay que darle todo y todo se inicia con Tolima el día domingo. También hace cuentas. Mínimo como 30, el semestre pasado el último equipo se clasificó con 32 puntos, pero en esto está muy parejo, creo que ya en los 20 equipos, el cuarto, si no me equivoco, tiene 22, por ahí 23, el quinto, perdón, entonces creo que 30 con 30, 31 puntitos, creo que se está dentro. Es Claudio Rivero, un jugador extranjero que confía en reaparecer con Deportivo Paso frente al equipo tolimense. Por otra parte, Deportivo Paso no contará con Julián Guillermo por expulsión para el compromiso el día domingo cuando reciban el Estadio Libertad al Deportes Tolima. Su reemplazo será Claudio Rivero. Udoro Doña Martínez, presidente de Deportivo Paso, confirmó que desembargaron las cuentas del club por un valor superior a los 240 millones de pesos por concepto del no pago de pensiones y riesgos profesionales. Yo había hablado en algunos medios de que se trataba el no pago de pensiones en 2012 y la verdad es que son del 2007, 2008, 2009 y algunos otros años, en donde algunas personas no se les consideran los referentes principales. Igual aparecen unos nombres de personas que no aparecen indóminos del Deportivo Paso. Hicimos todas las reclamaciones, se nos está operando, en fin, nos quisimos acoger a una amnistía que había, nos negaron esos intereses, nos negaron de esa parte. Ese tema se viene trabajando en Comité Ejecutivo. Además resalta que se buscan todos los mecanismos para salir de ese inconveniente. Nos ha llegado a este embargo en el cual pues hay que solucionarlo para luego entrar en Comité Ejecutivo, aunque este tiempo es un proceso que desde el punto de vista de nuestros abogados, no lleva el proceso propiedad. De esta manera, Paso está en crisis económica, debido a los embargos de parte de la Unidad de Gestión de Parafiscales. Continúan los trabajos de la Escuela de Formación de Boxeo. Niños y señoritas hacen parte de este proceso que se entrena en el Coliseo de los Barrios Orientales. En el Coliseo de los Barrios Orientales se reúnen para entrenar boxeo. Niños y señoritas buscan esa alternativa de deporte. Esa posibilidad del boxeo les brinda confianza en ellos mismos. ratificando el aprender, conocer y motivarse en esta nueva disciplina deportiva. Las inscripciones son gratuitas. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más Telenoticias.